Cuando las calles eran de Ripigreda y estaban las garitas de Sentinela La San Martín subía muy angustita hasta un pino que había casi en la alcina y guardan mis pupilas esas mañanas del mar enfurecido contra las playas removiendo la tierra de un picadero que estaba muy cerquita del faldeo de Chen ¿Y qué pasó este tiempo? ¿A qué jugamos? Si pensando en el fruto se muere el árbol ¿Y qué pasó este tiempo? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué dejamos tan poco en nuestro nido? Recuerdo a Radatili Lugar lejano De los domingos siempre con mis hermanos removiendo la tierra de un picadero que estaba muy cerquita en un faldeo Soñaba que algún día nos cobijara el Comodoro grande Petrolimata y fue otra y fue otra la historia que conseguimos después de tanta vida en este sitio ¿Y qué pasó este tiempo? ¿Y qué pasó este tiempo? ¿A qué jugamos? Si pensando en el fruto se muere el árbol ¿Y qué pasó este tiempo? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué dejamos tan poco en nuestro nido? Bueno...